En este momento les traigo a todos las últimas informaciones con referencia a la trayectoria y la intensidad del frente frío número 12 de esta temporada que está sobre el sur y centro de México con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles inundaciones que se va a ir trasladando por las aguas del Golfo hacia el sureste de Veracruz, Tabasco, Chiapas, la península de Yucatán y el norte de Honduras, Guatemala y Belize. Según lo que nos indican los diferentes modelos meteorológicos y el Servicio Meteorológico Nacional en México, de inmediato vámonos a Windy para ver lo que nos está indicando el pronóstico de precipitaciones de lluvia del modelo europeo. Pero vean lo importante que es uno mantenerse bien informado porque se esperan precipitaciones de lluvias torrenciales durante este martes en la noche y este miércoles prácticamente por completo en todos los estados del sur, sureste de México, pero también en algunas zonas del centro que pueden llegar hacia Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México. Pero las mayores concentraciones de precipitaciones acumuladas se van a registrar en el sureste de Veracruz, como le había dicho al principio del video, en Tabasco, Chiapas y en algunas regiones de Oaxaca y también sobre la península de Yucatán y la parte norte de Centroamérica. Pero vean esos grandes acumulados de precipitaciones sobre el estado de Yucatán y Campeche y algunas regiones de Quintana Roo que también pueden registrarse algunas inundaciones. También quiero que le pongan atención a esta parte del video en donde vemos lo que es la corriente del chorro subtropical entrando a la República Mexicana con bastante humedad y algunas precipitaciones ocasionales desde el estado de Michoacán, Colima, Jalisco y otros estados del centro del país que estarán produciendo algunas tormentas eléctricas principalmente en horas de la tarde y de la noche en combinación con ese evento del norte que va a estar enfriando las temperaturas principalmente en horas de la madrugada y al amanecer. Así que si usted reside en uno de los estados del Pacífico Mexicano puede también estar registrándose algunas precipitaciones de lluvias pero más ocasionales. La mayor concentración de precipitaciones se va a estar acumulando en todo el sur y sureste de la República Mexicana. También quería decirles de que casi no estoy haciendo contenido debido a que tengo otro empleo y casi no tengo tiempo para hacerle videos diarios pero tenga usted seguro de que siempre que haya un evento de muchas precipitaciones de lluvias, de rachas de viento, de ciclones tropicales, de tormentas invernales aquí estaré presente para que usted esté bien informado y tome las medidas de lugar con anticipación. En el mapa de temperaturas podemos ver como se mantendrán bastante frías en gran parte de la República Mexicana a excepción de lo que es la península de Yucatán y el sur de México debido a que vemos que se van a mantener más cálidas de hasta 25 y 26 grados Celsius. Ya tendríamos que ver si el sistema frontal tiene un impacto directo o si solo causa precipitaciones de lluvias sobre la península de Yucatán, Tabasco, el sureste de Veracruz que es lo que estamos viendo en este momento. Así que vuelvo y les repito, no se esperan temperaturas muy frías en el sureste de México pero sí en todo el centro y norte de la República Mexicana de 10 y 5 grados Celsius en horas del amanecer. Según lo que nos indica este pronóstico del modelo europeo que es muy certero pronosticando las temperaturas, las precipitaciones de lluvia y por tal motivo siempre lo tomamos en cuenta. Si nos vamos a la página oficial de Conagüe y del gobierno de México vemos como para este martes tendremos lo que es el sistema frontal sobre gran parte de la península de Yucatán, el estado de Tabasco, Chiapas y el sureste de Veracruz en combinación con ese evento del norte con rachas de viento que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora y para este miércoles vemos que se mantendrán algunos canales de baja presión sobre el occidente del estado de Oaxaca, Michoacán, Colima y algunas regiones de Jalisco y otros estados del centro de México y lo que es el sistema frontal ya más sobre el norte de Centroamérica y el estado de Campeche, Quintana Roo y también algunas regiones de Chiapas. Que pasen todos un feliz resto del día y muchas bendiciones.